La pastilla contra el COVID-19 se encuentra en la fase de desarrollo y se espera su aprobación para finales del 2021. A continuación les contamos cómo funciona el medicamento oral y cuándo llegaría al Ecuador. La pastilla experimental anunciada por Pfizer para tratar el COVID-19 se presenta como una alternativa alentadora en el mundo. Y aunque el fármaco se encuentra en fase 1 de ensayo, el doctor Daniel Simancas cuenta más a fondo sobre esta píldora. Se está probando con voluntarios de Estados Unidos, de Bélgica, entre 18 y 60 años. Este medicamento es un inhibidor de la replicación viral y probablemente tenga efecto ya en el campo. Estos medicamentos llamados inhibidores se han utilizado anteriormente en tratamientos contra el VIH y la hepatitis C. Inhibe las enzimas que necesite el virus para entrar a las células y replicar específicamente las células que están en la vía respiratoria. El director ejecutivo de la farmacéutica indicó que podría estar disponible este medicamento oral para finales de este año. De ahí, la llegada pronta para el país y la región dependen de ciertos factores. Depende de los resultados de las pruebas, depende de la aprobación de emergencia de los organismos regulatorios y también depende de la capacidad de producción. Ahora la mayoría de laboratorios están enfocados en la producción de vacunas, pero al país pues inmediatamente que se produzca esta fórmula pues debería llegar. El problema es que como no se liberan las patentes, no todos los laboratorios del mundo pueden producir. Y aunque el fármaco se augura como un ensayo exitoso contra el virus, no podría ser reemplazado por la vacuna. La vacuna se debe poner, pero no sabemos si tenemos que ponernos cada seis meses, cada nueve meses, cada año otra dosis de vacuna o una nueva vacuna por la aparición de variantes. Entonces podría ser una pieza fundamental para el control de la pandemia, tener una alternativa más. Varios expertos coinciden en que la píldora contra el COVID-19 podría ayudar considerablemente a pacientes con sospechas de contagio o en fases iniciales de infección, evitando ingresos hospitalarios. Informó Caterine Aguirre. Gracias. Gracias.